Para mí es un momento muy feliz, extraordinario, poder ser parte de este proyecto. Estoy muy feliz de poder cumplir este sueño. Muchísimas gracias. No pasa nada, estaremos bien, no sé qué, pero yo sé que a mis padres les duele más que tenga yo esto. Es muy grande y muy fuerte. No me ha niña, ¿no? Es que es para ellos. Sé que tenéis pressa, ¿eh? Pero antes de acabar las fichas encara falta una otra cosa. Me acaban de confirmar la fundación de Messi, la fundación de Estados Niacos, que este proyecto ya está acabado. Que este proyecto... Es una realidad a partir de hoy, a llegar a este año. Sí, tía, muy bien. El Leo tiene que ir, Alicia, cuando acabas tú, me parece que habrás de estar aquí. Venga. Bueno, pues la pude, sí, sí. La pude, sí, 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 sí, sí. No hayas perdidas. Cada día hayas perdidas. Gracias.